A esta gran idea del señor presidente Nicolás Maduro, en la creación de la Comisión Presidencial contra el Delito de Contrabando y que preside con un altísimo nivel el señor vicepresidente Jorge Arreaza Monserrat, nos ha ido llevando y haciendo un seguimiento permanente para poder cumplir la misión y decirle a los venezolanos que había un contrabando muy grande de productos muy baratos de Venezuela hacia diferentes territorios y países que están alrededor de Venezuela. Yo quiero recalcar cómo se creó esto también en las atribuciones del señor presidente de la República para poder aplicarlo. El artículo 156 de nuestra Constitución establece en el numeral séptimo que el presidente de la República tiene atribuciones en cuanto a la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional. El numeral 15, el régimen de comercio exterior, la organización y el régimen de aduanas. Y el número 30 establece el manejo de las políticas de frontera con una visión integral del país que permita la presencia de la venezolalidad y el mantenimiento territorial y la soberanía de cada uno de sus espacios. Esto es lo que está haciendo el señor vicepresidente de la República en visita constante, en reuniones, de seguimiento y buscar siempre, acompañado en la ley, el cumplimiento de cada una de las funciones. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, competente y sobre todo respetando los derechos humanos, ha ido poco a poco tomando cada una de sus atribuciones para rescatar la soberanía y acabar con el delito de contrabando. También se puede decir que en estos 90 días se ha disminuido el delito de la criminalidad en frontera en todos los renglones, en el tema de asesinato, cobro de vacuna, adigiato, elementos que oxigenan y le dan un respaldo contundente a la lucha contra el contrabando y a esta gran decisión de hacer una medida especial en frontera en las horas nocturnas. Otro elemento importante a destacar es que la Comisión ha ido evaluando y revisando con mucho cuidado la creación de una zona económica especial en frontera para aprovechar esta gran oportunidad desde el punto de vista comercial y alimentar y fortalecer nuestro territorio y también a la hermana República de Colombia. Gracias a esta medida estamos más seguros, más contentos y más comprobación en el Táchira y sigamos trabajando con mucho hincapié e integración. Fuerza hermana social bolivariana, policías regionales, bajo el elemento único de cumplir cada medida de acuerdo a la ley y a nuestra Constitución. Muchas gracias, señor Vicepresidente, por guiarnos y ayudarnos. Muchas gracias, señor Presidente Nicolás Maduro, por esta gran idea de seguir haciendo patria en función de cada uno de la seguridad de cada uno de los venezolanos.